Hola, soy Sebastián Arcon y en este video tutorial veremos cómo acceder a la plataforma del Magisterio en Salud Pública. Para eso, ingresamos a la página principal de la Escuela de Salud Pública, www.saludpublica.uchile.cl Posteriormente, nos dirigimos al final de la página y hacemos clic sobre el banner Campus Virtual. Lo que nos llevará al campus, donde tenemos un intro que vamos a saltar para optimizar el tiempo. Y nos lleva a la siguiente imagen que nos muestra los distintos programas de la Escuela de Salud Pública. Hacemos clic sobre la esfera azul, que nos indica que es el Magisterio en Salud Pública, así no puedo acceder a otros programas como podemos ver. Entonces, hagamos clic sobre el icono del Magisterio. Y, como pueden ver, nos lleva a la página principal, digamos, del Magisterio en Salud Pública, donde pueden acceder a los distintos cursos.